Flor y canto presenta a mis sacerdotes de concepción cabrera de ermida 57 respeto a los sacerdotes parte 1 hasta para el respeto que deben tener los fieles al sacerdote es conveniente su transformación en mí el sacerdote por su dignidad se eleva sobre el común de las demás gentes y es una insensatez una desgracia lamentable y hasta puede ser pecaminosa que arrastre esa dignidad por los suelos y que se aseglare aunque joven debe comportarse el sacerdote como quien es y no de rebajar su vocación ni de generar la dignidad que el espíritu santo le confirió nunca orgulloso pero sí digno puesto que me representa siempre afable y humilde pero conservando una prudente distancia sobre todo con personas del otro sexo nada de familiaridades que repugnan a su condición de sacerdote puro recto inflexible en lo que no debe ser y suave y armonizador y conciliador en los casos en que mi doctrina y mi moral no sufran menos cabo el tino que el sacerdote debe tener en el trato y en los negocios debe pedírselo al espíritu santo él es el gran regulador y amable conciliador que une y santifica el sacerdote debe esparcir a su derredor la unción de que debe estar lleno y entonces la malicia de los mundanos y las ocasiones peligrosas se estrellarán y los nubarrones y tentaciones de satanás se desharán al tocarlo un sacerdote transformado en mí será impenetrable a los dardos del enemigo lo acometerá de mil modos lo tentará en mil formas pero como yo vencerá las tentaciones y el demonio quedará corrido y avergonzado bastaría la virtud y la unción del espíritu santo que el sacerdote recibe en su ordenación para ser invulnerable porque esa unción especial lo blinda como una coraza para que el mal no penetre pero el mundo y la carne esos enemigos consentidos por él rompen ese impermeable divino y por ahí secuela satanás que siempre acecha al sacerdote y lo penetra y lo avasalla y lo hace suyo y aleja a su antagonista que es el espíritu santo los más opuestos polos los más grandes enemigos son el espíritu santo y el espíritu diabólico que luchan constantemente en las almas especialmente en las de los sacerdotes el bien y el mal continuamente luchan en el corazón del sacerdote pero éste tiene mayores medios más poderosas armas para triunfar por eso en sus caídas los sacerdotes son más culpables porque si bien son hombres también han recibido insignes gracias y están en contacto continuo con la trinidad y qué triste es que por los escándalos culpables los sacerdotes desciendan a las miradas de los fieles del pedestal en donde la iglesia los tiene deben reflexionar que si ellos no son lo que deben ser los fieles juzgarán no a los individuos solamente sino a mi iglesia digna de todo respeto y honor pero todo eso se acabaría si los sacerdotes se transformaran en mí entonces se tendría mi iglesia en la altura en la que debe estar y su atracción sería más poderosa y la acción del sacerdote en la sociedad y en las almas mucho más fecunda y brillaría el sol de mi iglesia sin manchas ni desperfectos y honraría siempre a la trinidad en este punto del respeto a mis sacerdotes no se piensa mucho y se desprecia mi iglesia y hasta se burlan de ella los malos por culpa de los sacerdotes que con su conducta ligera e indigna le denigran los primeros flor y canto santa maría reina de la paz chau a a ahí y ¡Gracias!